Música Los ojos en las ventanas dejan caer pedazos de canciones que en otro tiempo eran lágrimas o un recordatorio de un camino que nos aleja mientras todo duerme alrededor. Música Ves el vidrio de la noche El mar como un profundo espejo La vida pasa lejos, piensa La vida pasa lejos Música El acto es una casa triste Arrastrada en la corriente La vida pasa lejos, siente La vida pasa lejos La vida pasa lejos, siente Música 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 La vida pasa lejos, siente La vida pasa lejos, siente Música 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 Música